Ya me parece que ya está Ok, perfecto Entonces vamos a empezar en unos tres minutos ¿Está bien mientras se va conectando la gente? Gracias 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 Ok, bueno, empezaremos a dar inicio a nuestro webinar del día de hoy Muchas gracias a todos los que nos están acompañando Mi nombre es María José Lira Soy la líder de investigación social del proyecto Elecciones, Datos Personales y Tecnología Que está hecho por Hiperderecho Si no conoces Hiperderecho Es una asociación de sociedad civil Que promueve defender los derechos y libertades De las personas que usan internet en Perú Y justo este proyecto que estamos viendo Elecciones, Datos Personales y Tecnología Se centra en empoderar a las personas Que vamos a votar en las elecciones Ahora del 11 de abril Para saber mejor cómo es que el internet Está siendo usado para promocionar Ciertos tipos de discursos Cómo los partidos políticos están haciendo uso De estas plataformas Y finalmente cómo eso puede de cierta manera Manipular o Generar Discursos en torno a Las intenciones de voto Entonces En el webinar anterior vimos Lo que eran las huellas digitales Cómo en internet Las redes sociales Nos crean un perfil en nosotros Y según eso Nos recibimos el tipo de Contenido que recibimos Pero hoy día vamos a ir un poquito más allá Y vamos a ver lo que son las cámaras de eco Las cámaras de eco son súper importantes Porque En los últimos años se ha visto cómo Estos algoritmos En las redes sociales Que hacen que veamos Finalmente lo que estamos viendo ahora A la hora de entrar a Facebook A la hora de entrar a Instagram A la hora de entrar a Twitter Un poco como Reafirme todas las cosas Que nosotros ya sabemos Y genere que Haga que nuestro discurso Se fortalezca mucho más Incluso en contextos políticos ¿No? Entonces Espero que disfruten mucho De esta presentación En verdad es súper interesante Y hay mucho debate ahorita Es un tema que está Muy actual Muy Muy este Muy fresco Es un debate Quizás que está Se está dando a nivel mundial Entonces creo que les va a gustar mucho Entonces ¿Qué son las cámaras de eco? A ver si no me he escuchado antes El término Está bien Es un término que No es tan nuevo Pero recién ahora Se está un poco esparciendo Sobre todo está ligado A los contextos electorales En el mundo Que se están dando ahora Y que están siendo tan Viralizados en redes sociales Bueno Las cámaras de eco Son espacios Por lo general digitales ¿No? Es decir Nuestras redes sociales Nuestras plataformas Nuestros buscadores Que siempre de alguna manera Refuerzan Nuestro sesgo de confirmación ¿Qué es nuestro sesgo de confirmación? Es Cuando nosotros Por ejemplo Vemos algún tipo de información Y no la creemos A menos que ya corrobore Algo que nosotros creíamos previamente ¿No? Es decir Que con toda la información Que recibimos hoy en día Siempre vamos a tener una postura Siempre vamos a tener una opinión Pero El sesgo de confirmación Es que Solo vamos a creer Aquellas cosas Que ya dicen Lo que nosotros creemos ¿No? Y las redes sociales Coincidentemente Están diseñadas Para mostrarnos Contenido relevante ¿No? Lo que quieren ellas Lo que es su modelo de negocio Es que nosotros pasemos Todo el tiempo El máximo tiempo posible En las redes sociales ¿No? Ya sea en Facebook Ya sea en Instagram O Twitter Incluso YouTube O Google Son estas Las plataformas Que buscan Que nosotros estemos Más tiempo ahí Y por eso Están diseñadas Para que El contenido Que recibamos El contenido Que nosotros tengamos Presentes En todo momento Sea contenido Que no sea relevante Que no sea atractivo Y al mismo tiempo Que no nos desagrade ¿No? Que no nos genere ruido O que no nos genere Ningún tipo de negación Perdón Ningún tipo de emoción negativa ¿No? Entonces las cámaras Son un poco eso Son esas burbujas Que se empiezan a generar En redes sociales En las que gente viene Gente empieza a juntarse Y son personas Que suelen tener La misma opinión ¿No? La misma opinión O los mismos sesgos Los mismos valores Las mismas creencias Y entre ellas Empieza a haber Este flujo de información Que se vuelve Como algo Súper centralizado Y que no ven Más allá De lo que se está Mostrando ¿No? Imagínense Ahorita cualquier tema ¿No? Por ejemplo Siempre me gusta Usar el tema Por ejemplo El ejemplo De Los derechos animales ¿No? Un grupo De Defensores De los derechos animales Van a pasar Obviamente Dentro de su grupo De información Que tiene que ver Con Este Con Generar ciertos Tipos de 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 Políticas públicas Para proteger Los animales Quizás en contra De la tauromaquia Y obviamente Que cualquier tipo De discurso Que se vaya Más allá De eso Va a ser Rechazado O quizás Simplemente Va a ser Ignorado ¿No? Entonces En contextos Electorales Esto es súper Importante El activista Y Periodista Eli Pariser Hace Ya Bastantes años En 2011 Acuñó el término Filtro burbuja ¿No? Y se refiere A todo este tipo De contenido Que nosotros recibimos A la hora de Entrar Incluso a Amazon Por ejemplo Que nos recomienda Contenido Cualquier tipo De Información Personalizada Que nos esté llegando Ya sean Anuncios O simplemente Noticias de amigos A los que Estamos Este Que son Con los que Más Nosotros Solemos Interactuar Y Estos filtros Este Obviamente Están facilitados Por estos Algoritmos Y Estos filtros De selección Finalmente Nos dan La razón ¿No? Siempre nos van a dar La razón Y Si es que Hay algo Que no nos Gusta Simplemente Lo podemos Bloquear O podemos Dejar De seguirlo Y eso Genera De que El contenido Que recibamos Cada vez Sea más Acorde A nuestros Pensamientos Y eso está Bien Eso está Bien No tiene Nada De De malo Bloquear Cualquier Tipo De contenido Que nos Parezca Dañino Agravante O Ofensivo Incluso Pero En un contexto Electoral Tenemos que Sentar A pensarnos Qué tipo De información Estamos recibiendo Y también Qué tipo De información Están recibiendo Las otras Personas Que no estamos Recibiendo Nosotros Por estos Filtros ¿No? Ahora ¿Cómo se Generan Estos Filtros Estas cámaras De eco En las Plataformas Que usamos? ¿No? Por ejemplo En Google Si yo Googleo Por ejemplo Comida Para Gratos Este No me va A salir Lo mismo Que le sale A mi vecino Que también Está Googleando Comida Para Gatos ¿No? Puede Que yo compre Comida Para Gatos Que sea De origen Natural Que sea Un poco Más barata Y que No tenga Ciertos Compuestos Químicos Por ejemplo Entonces A mí Me van a Sugerir Obviamente Entre los Primeros Cosas Que tienen Que ver Con Más o Menos Mis Conductas De Compra ¿No? En cambio Para mi vecino Puede que Tenga También Una Mascota Pero Que sus Requisitos Sean Diferentes Después Que le diga Algo Totalmente Diferente ¿No? Eso También Para Publicidad Política ¿No? Por ejemplo ¿Por qué Candidato Debo Votar? ¿No? O ¿Cuál Es el Mejor Partido Que hay Ahorita? ¿No? O ¿Cuál Es el Candidato Que tiene Menos Antecedentes Penales? ¿No? Incluso Algo Tan Factual Como Eso Puede Resultar En Diferentes Tipos De Contenido A la Hora De Google Algo ¿No? Finalmente Google También Hace Uso De Nuestro Hitorial De Compras ¿No? Como Decía Previamente Y Nuestras Compras A veces Pueden Decir Mucho A nuestras Posiciones Políticas ¿No? A veces Compramos Quizás Libros O Contenido Que Más o Menos Pueda Decir Cuáles Son Nuestras Creencias Cuáles Son Nuestros Valores Cuáles Nuestra Nuestra Situación Actual De Vida Y También En ese Sentido Se puede Filtrar El Tipo De Contenido Que Buscamos Cuando Se trata De Contenido Político ¿No? Bueno En el Caso De Facebook Es Muy Interesante Porque Facebook También Uno Podría Creer Que Lo Que Vean Mis Amigos Es Lo Que Veo Yo Y Muchas Veas Es Cierto Muchas Veas Nosotros Estamos Viendo Contenido Los Mismos Meme Los Mismos Videos Pero También Tiene que ver El Orden En el Que Los Vemos ¿No? Facebook Prioriza Aquel Contenido Que Considera Que Es Más Relevante Para Nosotros Y Eso Está Basado En Nuestras Interacciones Nuestros Likes Nuestros Follows Es decir Las Cosas Que Nos Gustan Las Personas Que Seguimos Si Interactamos Más Con Una Persona O Chateamos Por Interno Más Con Una Persona Es Posible Que Los Gustos De Esa Persona También Se Traduzcan A Nuestra Línea De Tiempo Y Después Finalmente Hace Que Que Nosotros Queremos Pasar Más Tiempo En Esa Plataforma Pero También Puede Probablemente Impulsar Ciertos Pensamientos De Personas De Nuestro Entorno Que Están De Acuerdo También Con Los Nuestros Alineados Con Nuestras Posturas Políticas Puede Que No Necesariamente Lo Censure Pero Que Lo Degrade Es 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 Que Esté Menos Presente En Nuestra Línea De Tiempo Y En Nuestras Noticias Después En Twitter Es Muy Similar A Facebook Pero Incluso Tiene Otros Temas Como Identificar El Idioma Que Usamos Para Recomendarnos Contenidos Relevante También Tiene Nuestra Locación Es Probablemente Todos Los Que Están Acá Y Son Usuarios De Twitter Tienen Algún Tipo De Y Que Tienen Algún Tipo De Preferencia Política Han Visto Que La mayoría De Contenido Que reciben Es Contenido Que Está Alineado Con Sus Valores Políticos Con Su Postura Política Y Si Hay Algo Que No Está Alineado Con Eso Probablemente Es Una Crítica O Es Una Llamada De Atención Entonces Es Importante Ver Eso Y Otra Plataforma Que Se Está Usando Ahora Bastante Para Hacer Publicidad Y Propaganda Electoral Que Es Bastante En Mi Opinión Es Un Poco Peligroso Porque Es Una Plataforma Que Finalmente Es Para Un Público Bastante Joven Y Bastante Bueno Un Público Bastante Joven Es Tik Tok Y Tik Tok Tiene Un Algoritmo Muy Interesante Porque Mide Cuánto Tiempo Pasamos Viendo Cada Video Va Midiendo En qué Videos Nos Quedamos Más Enganchados Qué Hashtags Son Los Que Preferimos Y Estamos Viendo Que Hay Bastante Publicidad Y Propaganda De Influencers Que Apoyan A Ciertos Partidos O Ciertos Candidatos En Tik Tok Y Eso También Puede Generar Que Cada Vez Que Vemos Un Influencer Hablando De Partido X Nos Va A Llegar Más Y Más Contenido Sobre Ese Partido Y No Es Porque Tik Tok Nos Quiere Empujar Eso Simplemente Es Como Funciona El Algoritmo Como Funciona El Sistema Interno Y A La Larga Lo Que Quieren Todas Estas Plataformas Es Que Las Sigamos Usando O Que Las usemos El Máximo Cuando Hablamos De Las Burbujas Y Los Filtros Burbujas Y Las Cámaras De Eco El Ejemplo De Estados Unidos Es Un Ejemplo Muy Claro Porque Es Un País Donde Existen Solo Dos Partidos Principales Que Es Demócrata Y Republicano Y Ambos Partidos Tienen Ideologías Bastante Opuestas Los Demócratas Suelen Ser Más Liberales Los Republicanos Suelen Ser Más Conservadores Y Suele Haber Por lo General Bastante Choque Entre Ambos Partidos Entre La Retórica Entre Los Pensamientos Los Estilos De Vida Incluso De Los Miembros De Cada Partido Entonces Una Cosa Que Es Bien Interesante Es Que Se Han Hecho Estudios Se Han Hecho Reportajes Se Han Hecho Proyectos Como El Que Les Estoy Mostrando Ahora Que Se Lama Blue Feet Red Feet Es Es Pantalla Azul Pantalla Roja O Noticias Azules Noticias Rojas Que Es Un Proyecto Que Se Realizó Hace Dos Años Por el Wall Street Journal En el Que Se Comparaba Lo Que Recibía Normalmente Una Persona Liberal Una Persona Que Había Votado Por Joe Biden O Había Votado Por Partido Demócrata Y Compararlo Con El Discurso Conservador Que Recibiría Alguien Que Apoya Donald Trump Por ejemplo Entonces Algo Que Es Super Interesante Acá Es Que Obviamente Estos Son Dos Segmentos Bastante Polarizados En Los Que Esperaría Si Un Liberal Entra A Facebook Va Haber Probablemente Noticias Que Hablan Mal De Trump Va Haber Noticias Que Critican En Este Caso La Política Inmigración De Trump Y En El Caso De Los Conservadores Va Haber Contenido Que Al Contrario Hablan Mal De La Inmigración Hablan Mal De Los Inmigrantes Y Probablemente Incentiva Que La Gente Apoye Las Políticas Anti Inmigración De Trump Ahora Ahora Este Proyecto Ya Ya Archivado Pero Tenemos Acá Otro Ejemplo Que Es Uno Súper Nuevo Que Acaba De Salir Que Se Llama Un Momentito Lo Voy A Compartir Ok Este Se Llama Split Screen De Esta Página Que Se Llama Del Mark Up Split Screen Quiere Decir Pantalla Dividida Y Este Proyecto Es Muy Interesante Es Muy Nuevo Que Da A Entender Cómo Nuestras Redes Sociales Muestran Diferentes Tipos De Hashtags Diferentes Tipos De Contenido No Solo Depende De Nuestra Posición Política Como Vemos Acá Sino También Según Nuestro Género ¿No? Qué Cosas Reciben Más Las Mujeres Qué Cosas Reciben Más Los Hombres Incluso Nuestro Grupo Etario Los Millennials Versus Los Boomers Entonces Vamos A ver Ese Que Me Parce Súper Interesante ¿No? Yo Soy Millennial Entonces Un Poco Este Estudio Que Ha Recogido De Noticias ¿No? Como Por ejemplo Vice News Que Es Bastante Disruptivo Daily Mail Que También Tiene Un Tono Este Bastante Informal Y En cambio Los Boomers Suelen Como Que Inclinarse Más Por Por Plataformas O Diarios Que Son Un Poco Más Serios Que Tienen Un Poco Más De Tiempo Circulando Entonces Acá Podemos Ver Como Efectivamente Por ejemplo En el caso De los Millenials Vemos contenido Que tiene que ver Quizás con Legalización Del Cannabis En el caso De los Boomers Más temas Políticos No necesariamente Todo es tema Político Es importante Resaltar Eso Y también Los hashtags ¿No? Qué Cosas están Más Presentes En la mente De los Jóvenes Por ejemplo Los Oscars Los Grammys Estos premios Del mundo Del entretenimiento En el caso De los boomers Acá vemos Que está Hablando De los Beatles Probablemente Porque salieron Ahora en los Ringo Star Salió en los Grammys Y vemos También Qué tipo De grupos Recomienda ¿No? Los invito A entrar A esta página Es muy Entretenida Es muy fácil De usar Pueden ver También Por ejemplo En el caso De Votantes De Biden Contra Votantes De Trump ¿No? Vemos que En el caso De los votantes De Biden Ellos Consumen Contenido Totalmente Distinto Totalmente Retóricas Totalmente Opuestas ¿No? Que no necesariamente Siempre tienen que ser Relacionadas Con sus partidos ¿No? En este caso Por ejemplo Vemos que En las noticias De los votantes De Biden Se habla más De la diversidad Dentro Del gobierno Y en el caso De Trump Por ejemplo Vemos temas También relacionados Con el entretenimiento Con temas De Televisión No necesariamente Son cosas Que sean políticas Pero Son cosas A las que Normalmente Suelen Inclinarse Más ¿No? También Los hashtags Vemos acá Que los hashtags De las personas De los Que han votado Por Biden Tienden a centrarse Quizás En el Modal Internacional De la mujer Que no ha sido Tan importante Para los votantes De Trump Y otra cosa Muy interesante Es que los grupos Que recomiendan A las personas Más de derecha Tienen que también Que ver mucho Con religión ¿No? Por ejemplo Acá hay un grupo De chistes Bueno Caricaturas De humor Cristiano Literatura Cristiana ¿No? En el caso De las personas De izquierda No tiene tanto Que ver con eso Sino con Bueno Cocina Star Trek En este caso Ventas de cosas De segunda mano Sabemos que Realmente Nuestras posturas Generan estos ecos ¿No? Que van mucho Más allá De lo político Y es importante Tener conciencia Sobre esto ¿No? Entonces los invito A que vean Esta página Cuando quieran Este Y un poco Vamos a ver ahora Cómo es que se ve Se ven Estas burbujas Perdón Vamos a ver Cómo es que se ven Estas burbujas Si es que Ok Este es un gráfico Que alguien ha recogido Toda la data De Twitter De hace unos años Era cuando Estaba Donald Trump En el proceso De impeachment ¿No? Para que lo vacaran Y acá vemos Que estas son Las redes Esta es una foto Por así decirlo De un momento En el que Las comunicaciones En Twitter Estaban Yendo De un lado Para otro Respecto A si es que Donald Trump Debía ser vacado No Vemos acá Que Hay Tres Principales Focos Por así decirlo ¿No? El foco azul Es Las personas Que estarán En contra Perdón A favor de la vacancia De Donald Trump ¿No? Por lo general Personas Más identificadas Con los valores Del partido Demócrata Y por el otro lado Vemos que Está Principalmente El discurso Y los hashtags Del partido Republicano ¿No? Que es azul y rojo Que son los Los colores Que identifican A cada uno De los partidos Entonces En esta imagen ¿No? Que es Más que nada Hecha bajo El estándar De El análisis De redes sociales Que es una disciplina Increíble Pero también Bastante complicada Pero podemos ver Que acá Hay Si bien Hay interacción Entre estas dos Burbujas Porque las podemos Llamar burbujas En cierta forma Hay interacción Pero principalmente Toda la información Se queda Encapsulada Dentro de estos grupos Que son bastante Homogéneos ¿No? Este Vemos que hay En el medio Hay interacción Así que pueden ser Críticas Pueden ser debates Pueden ser medios De comunicación Que quieren poner Sobre la mesa Los dos puntos de vista Pero principalmente La intensidad del color Quiere decir también La intensidad De interacciones Principalmente Cada uno Se queda dentro De su propio campo ¿No? No hay mucha interacción Entre los dos Y algo que me pareció Bastante gracioso Es que acá Vemos abajo En la parte de abajo De izquierda Una tercera burbuja Muy pequeña Que me pareció Particularmente interesante Porque se trataba De un grupo Que no estaba interesado En política Y que eran La mayoría Seguidores De un rapero De un artista De música rap Y este Este artista Publicó algo Bastante fuerte En contra de Donald Trump Y fue retuiteado Obviamente Por muchas personas Que no están Necesariamente Interesadas En el tema De la política Pero Generó tanto impacto Que generó Su propia pequeña burbuja ¿No? Y esa pequeña burbuja Eran personas No interesadas En la política Por lo general Este Fanáticos De la música rap Pero que se Introdujeron Dentro de esta Dentro de este debate Dentro de esta conversación Porque una persona Influyente Los jaló un poco Para Para que fueran Parte de ¿No? Entonces Un poco acá en Perú Nos sentamos a pensar ¿Cómo es que puede esto Afectarnos? ¿No? Porque ahora estamos En una En un entorno En un contexto electoral Estamos en un Estamos Haciendo bastante uso De las redes sociales Estamos recibiendo publicidad Por redes sociales Estamos Este También Interactuando mucho Con personas quizás Debatiendo O Discutiendo ¿No? Sobre todo Usuarios de Twitter Twitter es Probablemente La La red social Más polarizada En este momento Y Algo que es Ahorita muy Relevante Y muy Común Ver en Twitter Son los autosondeos ¿No? Son personas Que por lo general Tienen bastantes seguidores Que dicen Bueno No sé si confío En los sondeos Que hace Ipsos O que hacen Las demás Empresas De 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 encuestas Voy a hacer Mi propia Encuesta Para ver Que dicen Mis seguidores Y vamos Viendo De que Investigando Un poco A profundidad Cada uno De estos autosondeos Tiene Una respuesta Diferente ¿No? Y uno se pregunta ¿Por qué? ¿No? O sea Si supuestamente Twitter es una Plataforma Que está Abierta a todo el mundo Todo el mundo Puede Acceder a ella Todo el mundo Puede Puede Interactuar Y crearse una cuenta No es que sea Algo privado En el que solo puede Entrar un grupo Selecto De personas Pero acá vemos Un ejemplo Muy muy claro De cómo es que Funcionan Estas burbujas De eco Y es que Probablemente Estas personas Están creando Estos autosondeos Que están llegando A Las A Están siendo Principalmente Compartidos A las personas Con las que ellos Más Interactúan Que son Muy probablemente Personas que tienen Sus mismos Sus mismas Inclinaciones políticas O sus mismos Creencias Entonces cada vez Que uno dice Ok voy a hacer Una encuesta A twitter Que es una Plataforma abierta Va a ser imparcial No voy a No voy a Influir O sea no voy a Tratar de Influir en ella Siempre vemos Que hay resultados Diferentes Porque Nuestros Círculos Son diferentes ¿No? Yo probablemente Si es que mando Una de estas encuestas El resultado va a ser Muy diferente Al que va a mandar Mi esposo O mi abuela O cualquier otra persona Porque nuestros Círculos son distintos Tienen diferentes Tipos de De creencias Y obviamente Uno puede decir Bueno los autosondeos Son independientes No tienen ningún Interés Político O económico Detrás Y mucha gente Está compartiendo Este tipo de Autosondeos Y en verdad Son bastante Peligrosos Porque se están Basando en estos Algoritmos Que filtran Más que nada El tipo De 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 pensamientos ¿No? Que nosotros Lo que nosotros Estamos acostumbrados A leer Y recibir Interactuar ¿No? Entonces es muy poco Probable que Si nosotros Hacemos una Encuesta O un autosondeo Por Twitter Nos vaya a salir Algo que Este muy en contra De lo que nosotros Ya pensamos ¿No? Eso es bastante Interesante Ok Pero ahora Hemos visto Estas redes sociales Perdón Estas burbujas De eco No son identificables ¿Por qué? Porque ocurren Estas interacciones En redes sociales A las que uno Puede acceder Abiertamente ¿No? Como Twitter Twitter incluso Tiene Una Modalidad Que es por lo general Reservada para Investigadores Y para académicos Y para Científicos de datos Que te permite Rescatar Toda la información Todas las interacciones Que han habido En un lapso de tiempo Y uno puede generar Estadísticas Gráficos Según eso Y más o menos Darse cuenta Sobre qué está hablando Más la gente Qué temas están Más relevantes Cómo están Interactuando entre ellos Y todo eso Está muy bien Eso ayuda A que nosotros Veamos también Cómo es que La discusión Política se está Dando ahora En nuestro país Qué interacciones Hay más Qué políticos Están interactuando Con qué otros Qué desacuerdos Están habiendo Pero Obviamente Hay Algo que se llama La dark social Que son las redes sociales Opacas Que son las que Nosotros no tenemos Acceso Tenemos acceso Pero no tenemos Acceso a ver Todos los datos Es un término Que ha sido acuñado Recientemente Por el periodista Alexis Madrigal Y se refiere A todas las redes A las que Nosotros tenemos acceso Pero están encriptadas Por ejemplo Whatsapp ¿No? O sea Whatsapp Nosotros podemos Ver lo que está pasando Directamente En los círculos A los que ya estamos Incluidos Nuestros grupos Las interacciones Con nuestros amigos Pero yo no puedo ver Lo que están haciendo Otros grupos Yo no puedo ver Lo que están haciendo Lo que otras personas Están comentando ¿No? Entonces No podemos estar seguros De cómo operan Estas cámaras de eco Las cámaras de eco Dentro de estos Medios opacos ¿No? Como El messenger O el whatsapp Pero ¿Qué pasa? Si alguien logra Tener una base de datos Si un partido Llega a tener Una base de datos Que Muestra De alguna cierta forma Un grupo demográfico Representativo De algo que ellos quieren En donde ellos quieren Impulsar su mensaje ¿No? Por ejemplo Un partido político Consigue Una base de datos De números de whatsapp De madres trabajadores Por ejemplo ¿No? O de estudiantes universitarios Entonces Ellos pueden mandar Publicidad por ahí Pero nadie tiene forma De fiscalizarlo Nadie tiene forma De medir Qué tanto se ha compartido No tienen forma De identificar Qué tanto impacto Ha tenido La publicidad Esto es algo que Funcionó mucho En las En las elecciones Del 2018 En Brasil Si recuerda Claro Si recuerdo bien El candidato Jair Bolsonaro Utilizó este tipo De bases de datos De whatsapp ¿No? Y segmentó A las poblaciones En principalmente Poblaciones Temerosas Conservadoras Con predisposición A crear noticias Que no necesariamente Eran Verdaderas Y a cada uno Le mandó Un tipo Distinto De publicidad Por whatsapp Y simplemente Dejó Que la gente Lo compartiera Indiscriminadamente Yo obviamente No había forma De fiscalizarlo ¿No? Porque son redes A las que El gobierno O cualquier otro Tipo de Entidad fiscalizadora Como La sociedad civil O Qué sé yo No pueden entrar A ver cómo Se está compartiendo ¿No? Entonces eso es algo Que ya también Estamos viendo Acá en el Perú Que se está haciendo Se están enviando Bastantes tipos De cadenas Por whatsapp Memes por whatsapp Campañas de desprestigio Por whatsapp Pero no tenemos A quién Atribuírselas ¿No? Puede ser Que las hagan El mismo Los mismos partidos ¿No? Que quieren Desacreditar a otros Que en ese caso Estarían yendo en contra Del pacto ético electoral Sugerido por el Jurado Nacional De elecciones Pero Claro O sea No podríamos Nosotros decir En este caso El partido Ha tratado De hacer una campaña De desinformación En el partido Porque podría ser Una persona cualquiera Que también ha hecho esto O una agencia No tenemos forma De retroceder Y ver quién Nació la primera persona Que ha mandado Este tipo de Información Entonces no tenemos Mucha claridad En el caso De estas redes sociales Opacas De decir Dónde empieza Esta burbuja de eco ¿No? Lo que sí podemos saber Es que Son muy efectivas Estas redes sociales Porque normalmente Uno tiene más Uno tiende a compartir Más contenido Con las personas Que uno más confía Y uno suele confiar Más en las personas Que piensan como uno ¿No? Entonces si es que Creemos que Vemos un meme Burlándose de un candidato O un mensaje Que dice que un candidato Ha hecho algo malo Hace años Lo vamos a compartir Obviamente dentro De un entorno En el que nos sentimos seguros ¿No? Y es probablemente Que ahí Generemos Mucha más Mucha más Conversación Probablemente incluso Hagamos que Amigos o familiares Que están dentro De esos grupos Y están un poco No muy decididos Por quién votar Y digan Ah ya Mejor no voto por este O mejor sí voto por este ¿No? Es una conversación Bastante Bastante importante Y hay que tenerla Hay que tenerla Y ahora Otro tema Que quizás no se discute Mucho Pero que es muy Muy importante Es que la brecha Digital Genera cámaras De eco Ahora que es la brecha Digital En el Perú Aproximamente Solo el 40% De personas Tienen acceso a internet En En Entornos urbanos En ciudades El 80% Más o menos Tiene Tiene Internet Y usa redes sociales Y uno puede decir Ok Entonces La mayoría del Perú Está bastante conectada Sobre todo en zonas Urbanas Pero Hay varios aspectos Que hacen que no todo el mundo Tenga El mismo acceso a internet Y esto puede generar Más sesgos Y más cámaras de eco ¿No? Por ejemplo Muchas familias No cuentan con banda ancha En el Perú Ahorita En el Perú La opción más barata De conseguir internet Es adquirir estos Paquetes Que ofrecen Las Empresas de telecomunicación Que dicen Este Whatsapp gratis Facebook gratis Pagas un monto mensual Bastante reducido Y tienes Acceso a todas Las funcionalidades Pero Existen estas redes sociales Que son Por las que uno Tiene que pagar datos ¿No? Entonces Esto es bastante peligroso ¿Por qué? Porque imagínense Que a mí me llega Soy uno de estos usuarios Me llega una campaña De desinformación Por Whatsapp Puede que sea política Puede que sea algo Por ejemplo Sobre el actual El actual estado de emergencia O cualquier tema Que sea De interés público ¿No? Y Y no tengo Cómo corroborarlo ¿No? Actualmente Están habiendo Bastantes páginas Y bastantes ONGs Que se están Juntando Para hacer este tema Del fact-checking ¿No? O para ver si es que Los datos que se están compartiendo Por medio de memes O por medio de publicidades virales Son reales o no Pero ¿Qué pasa? Para acceder a estas Estas plataformas Uno tiene que por lo general Usar algún tipo de De buscador ¿No? Ya sea Google Ya sea Safari Ya sea Eh Bueno Esos son ahorita Creo que los principales Internet Explorer Creo que ya No existe Pero ¿Qué pasa si Yo soy una persona Que no tiene Que trato de ahorrar Lo máximo en datos Y me llega una serie De mensajes O de O de memes Diciendo que Tal partido Hizo algo Catastrófico ¿No? O que O que Un Un candidato Recibe una coima ¿Qué puedo hacer? Lo puedo compartir No lo puedo compartir En mis redes sociales Que son ilimitadas Pero no necesariamente Tengo ahorita los datos Y el tiempo Y la rapidez De la señal Que me permita Entrar a internet Y corroborar Si eso es verdad o no ¿No? Entonces vemos ahí que Hay un tema En el que Las Probablemente Los sectores Con menos poder adquisitivo Son ahorita Más vulnerables A caer dentro De este tipo De desinformación ¿No? De creer esta desinformación Y esparcirlo Y eso es bastante Difícil Porque es algo Que se está tratando De hacer desde hace Muchos años En el entorno Democrático peruano De tratar de empoderar Sobre todo A los sectores Menos favorecidos Para que vayan a votar Para que se informen Cada vez se está tratando De hacer campañas Para alcanzar Justamente esos sectores En los que la información No llega Y en los que los medios Ya sean tradicionales O digitales No son tan accesibles Y bueno Acá vemos que Efectivamente Puede que Algo tan Inocuo Tan inofensivo Como un paquete De datos Puede llegar A generar Un tipo De sesgo ¿No? Eso es algo muy importante Algo que merece Su propia investigación Probablemente ¿No? Entonces Este Finalmente pensamos ¿Qué tan perjudiciales Son realmente Estos filtros? ¿No? O sea Hemos visto Más o menos Cómo es que funcionan Hemos visto Que en otros países Están causando Bastante Controversia Pero dentro De Todo este mundo Hay bastante Hay un debate Bastante interesante ¿No? Respecto si Estos filtros Burbujas Son realmente Importantes Si realmente Están cambiando Nuestra intención De votos Si realmente Están manipulando Nuestra forma De pensar O no Y realmente Hay dos posturas Ahorita ¿No? Hay gente que piensa Que sí son perjudiciales ¿No? Porque Al nosotros Entrar a una página Perdón Al registrarnos A una red social O al usar un buscador Se nos están imponiendo Estos Estos filtros ¿No? Se nos están imponiendo Estos algoritmos Que tienen que ver Con Acciones pasadas Que probablemente No recordamos No recordamos Que compramos Hace un año No recordamos Que compartimos Hace dos días Entonces Pero igual Eso está forjando El contenido Que estamos recibiendo ¿No? Entonces Puede que sea perjudicial En el hecho De que nosotros No tenemos Total noción De cómo estamos Generando este tipo De Publicidad Que nos está llegando ¿No? Otro aspecto Es que las personas Diseñamos estas cámaras De eco Inconscientemente Porque hoy en día Hay tanta información Disponible por internet Que de alguna manera Tenemos que Darle sentido ¿No? Antes Si bien Existían Los medios Tradicionales La televisión Los diarios Uno más o menos Podía elegir Qué diarios Eran los que Iban con nuestros valores Qué canales ver Y qué canales no ver Porque nos gustaba mucho Su discurso Pero hoy en día Tenemos tanto contenido Y Este Una Es una cacofonía De De opiniones Y Y discursos Y Hechos Y Probablemente Desinformación Que Un poco Las cámaras De eco Son Una forma De nosotros Controlar eso Una forma De nosotros Sentirnos seguros En un entorno Tan caótico ¿No? Y sobre todo En algo tan Tan delicado Quizás Como es Un proceso electoral Nosotros queremos Aferrarnos A aquello Que nos hace Sentir seguros Otro de los Aspectos Que Dice que Efectivamente Son Perjudiciales Estos filtros Burbuja Son las Estrategias De manipulación Que ya se han dado Y que ya se han probado En otros países En los que La segmentación La micro segmentación El perfilamiento Que hacen estas redes sociales Y que vamos a hablar La próxima semana En el próximo webinar También Han sido Finalmente exitosas ¿No? Aquellas campañas Que se han dedicado A generar Más segmentación Y más Más Discriminación Por así decirlo En estas En estas cámaras De eco Han sido finalmente Las que han sido elegidas ¿No? Mencionamos previamente La campaña de Jair Bolsonaro En Brasil Por medio de Whatsapp También la campaña De Donald Trump En el 2016 Y Brexit también Bueno en el 2016 Y Más o menos Ahora los expertos Dicen que Esa es la prueba De que efectivamente Estas cámaras De eco Manipula Nuestra intención De voto Y Es por esto Que muchas De las páginas De redes sociales Y plataformas digitales Están haciendo Esfuerzos Inmesurables Para poder Ofrecer Lo máximo De transparencia Posible a sus usuarios Pero obviamente Que es Un trabajo Que todavía Se está realizando Y que probablemente No vamos a ver Un resultado Final Hasta dentro De muchos años Ahora ¿Qué tan Perjudiciales? Hay Un segmento Que cree que no Son perjudiciales Que en verdad Culpar a los filtros Burbujas De la polarización Es un chivo Expiatorio Que la polarización Política Es algo Que ha existido Desde hace muchos años Mucho antes De la creación De las redes sociales Y este Periodista Axel Burns Argumenta Que Atribuir Toda la culpa A estos algoritmos Desvía la responsabilidad De los seres humanos ¿No? Y es verdad O sea ¿Qué está pasando? Últimamente Las personas Están diciendo No ha sido mi culpa Ha sido la culpa El algoritmo Que me ha mostrado esto O Este El internet A veces parece Learme la mente No No parece Nos quita un poco La agencia Y la responsabilidad De los seres humanos De nosotros también Ser parte De Debates En los que No queremos ver El Punto de vista Del otro ¿No? O querer estar En un entorno En el que toda la información Que recibimos Es información Que Nos conviene O que nos gusta ¿No? Y no querer pensar Críticamente Y pensar que hay Información más allá ¿No? Y bueno Otra cosa es que las personas Siempre Por lo general Han solido juntarse Con quienes Comparsen sus ideas ¿No? En las universidades En los partidos políticos Desde antes de que existieran Las redes sociales Siempre han habido grupos Siempre han habido Clubes Siempre han habido Este Bueno Partidos ¿No? Que justo que son Esta gente Que piensa Más o menos De forma similar Que han Consumido Más o menos El mismo tipo De contenido Durante su vida Durante Su formación Y que ha hecho Que Que se junten Y que generen Este tipo de burbujas En torno En torno A A estas creencias ¿No? Pero acá Lo Quizá lo peligroso Es pensar De que Fundamentalizar El hecho De que nuestras creencias Son todo lo que hay ¿No? Eso es algo muy Es un tema Quizá sociológico Un poco complicado Pero Que ahora Lo estamos viendo Bastante ¿No? Están habiendo Debates sobre Qué es verdad Y qué no es verdad Qué Está bien Y qué no está bien Y eso es algo Que también es De todas maneras Afecta la forma En la que se está Haciendo política Hoy en día ¿No? Finalmente El contenido Que se comparte En estas redes No necesariamente Es exclusivamente Político Como hemos visto En el ejemplo De esta página web Mucho del contenido No necesariamente Tiene que ser político Puede ser religioso Puede ser de entretenimiento Puede ser Este De cultura Literatura No necesariamente Todo este Lo que argumenta Este periodista Axel Burns Es que no todo El contenido Está siendo polarizado Son las empresas Que se encargan De traducir Esos valores En ideales políticos Los que deberían ser Culpados De De Generar esta manipulación ¿No? No son La culpa De simplemente Estas personas Que se juntan A A discutir Sobre temas Y Simplemente De ejercer Su libertad De expresión ¿No? Entonces finalmente ¿Qué podemos hacer? ¿No? Y hemos puesto Sobre la mesa El tema De las De las Cámaras de eco De cómo es que nosotros Solemos siempre Acudir a la información Que Que se nos es cómoda Que se nos es conveniente Que se nos es verdadera ¿No? Porque también a veces Podemos pensar Que hay Este Hay verdad De lo que nosotros creemos Pero ¿Qué podemos hacer Ahora que vamos a Recibir tanta Publicidad Política En este En este En este proceso De campañas En este periodo De campañas Que la verdad Es que nos falta Mucho para que acabe ¿No? Vamos a ver Muchísimo contenido Pero Hay que ser conscientes De que no todo Lo que estamos Nosotros viendo En internet Es lo que están Viendo todos los demás No todos tenemos Acceso a la misma Información en internet Y hemos visto Que eso se puede dar Por temas Tan técnicos Como Que no todo el mundo Tiene acceso A las mismas páginas Que nosotros ¿No? Este No todo el mundo Tiene Los mismos contactos En sus redes sociales Que les pueden compartir Cierto tipo de contenidos Y eso es súper importante A la hora de nosotros Ver críticamente El tipo de publicidad Que estamos recibiendo Después es Otra cosa muy importante Es reconocer Que las cámaras De eco y filtros Burbuja No sean exclusivamente En redes sociales ¿No? No podemos Culpar 100% A las redes sociales De que existe Este tipo de Cámaras de eco Y filtros ¿No? A veces simplemente En una reunión De familia Nosotros nos podemos Dar cuenta De que Existen muchos Puntos de vista Existen muchas Existe contenido Que un grupo De nuestra familia Puede haber visto Y otros no O una verdad Que sea Relativa Para algunos Y para otros no Entonces es súper Importante Reconocer Que A la hora de nosotros Consumir este tipo De publicidad Que no todo el mundo Lo va a interpretar De la misma manera Algunos lo van a interpretar Como algo negativo Cuando para nosotros Es positivo Entonces es importante Nosotros crear Nuestro propio juicio Sobre eso ¿No? Otra cosa Que es muy importante Que vamos a ver En el próximo webinar Es Conocer Cómo nuestras interacciones Hacen que nos llegue Cierta información ¿No? En el webinar anterior Vimos cómo Simplemente Alimentar A estas redes sociales Nuestros datos Como nuestro nombre Nuestra edad Nuestro género Nuestro lugar de trabajo Ya modifica bastante Nuestra experiencia Dentro de esta red social Es importante También Conocer Cómo La forma En la que Nos interactuamos Y nos comunicamos Y compartimos En estas redes sociales Van a hacer Que nos llegue Cierto tipo De publicidad Política Diferente De otras personas Que tienen Otros usos De las redes sociales ¿No? Entonces es súper Súper importante Y finalmente Hay que pensar Dos veces Antes de compartir Cualquier contenido Sin corroborarlo Recordemos que Para muchos La internet No es Una suma De redes sociales Con Con mensajería Y buscadores Para muchos Es simplemente Las redes sociales Y punto ¿No? Para muchos Simplemente El internet Puede que sea Whatsapp Entonces Hay que pensar Dos veces Antes de compartir Cualquier contenido Sin corroborarlo Antes por Otro tipo De De Red O por otro Tipo de Medio Quizás un poco Más Más No quiero decir Académico Pero Que no busca Generar simplemente Emociones en el momento ¿No? Y es verdad Que eso es difícil Es difícil Porque la información Sobre todo La que se hace Más viral Es rápida Es Inmediata Y normalmente Hacer un fact Checking Toma tiempo Toma tiempo Y toma dinero La desinformación Es Es rápida Y barata ¿No? El hacer Checking De algo El sentarse A averiguar Si realmente La vacuna Genera tales Efectos secundarios Si realmente Este partido Ha dicho Estos comentarios Discriminadores Realmente eso Toma tiempo Y toma dinero Y cuesta dinero ¿No? Entonces es importante Saber que no Toda la información Que estamos Recibiendo Ha sido Realmente Procesada Como se debe Y acá Les dejo Dos Dos páginas Web Dos Dos recursos Que son justo Estas páginas Que se encargan De hacer Fact Checking A la hora De Cuando se está Compartiendo Algún tipo De comentario En internet O por Whatsapp O por Twitter Tanto Amayuya Como Perú Check Son dos recursos Muy muy importantes Que están hechos Por investigadores Independientes Para efectivamente Poder Para efectivamente Poder nosotros Averiguar Si es que Alguna de las Informaciones Que hemos recibido Es falsa Es engañosa O Puede que sea Finalmente Verdadera Entonces Hoy día Hemos visto Lo que son Las cámaras De eco Es un concepto Bastante abstracto Pero que tiene Mucho mucho Que ver Ahora En Las épocas En las que Se está haciendo Publicidad Y campaña Por medios Digitales Espero que esto Les haya servido Por favor Cualquier pregunta La pueden hacer Ahora O nos pueden Escribir A Hola Arroa Hiperderecho Punto Or Muchísimas Gracias Creo que ha sido Un webinar Bastante interesante Y la próxima semana También vamos a hacer Un webinar En el que vamos a ver Cómo Estos algoritmos Nos Perfilan Nos segmentan Y cómo Deciden finalmente Qué información Mostrarnos Y la siguiente semana Vamos a ver El tema de bots Y cuentas falsas En twitter Que también es algo Que está muy relevante Ahorita En la hora De generar Discursos políticos Entonces Este Creo que Sin Sin Darle más vueltas Eso sería todo Y muchísimas gracias Por acompañarnos O por estar viendo Este video Después de que haya sido Grabado Cualquier pregunta No duden en escribirnos Y les agradezco muchísimo Por estar acá No duden en escribirnos 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 No duden en escribirnos